Y no se me ocurre nada. Pasa el tiempo y no encuentro las palabras. Pasa la vida y no encuentro la salida. Te ando buscando y sigo cada día esperando. Y no se me ocurre nada. Pasa el tiempo y no encuentro las palabras. Pasa la vida y no encuentro la salida. Te ando buscando y sigo cada día esperando. Y no se me ocurre nada. Pasa el tiempo y no encuentro las palabras. Pasa la vida y no encuentro la salida. Te ando buscando y sigo cada día esperando. Y no se me ocurre nada. Pasa el tiempo y no encuentro las palabras. Pasa la vida y no encuentro la salida. Te ando buscando y sigo cada día esperando. Tres de las bonitas. Vale, ven, ven. Quiero verlas, quiero verlas. ¿Has cortado? Sí, claro. Tengo que aguantar ahí el tirón porque se han bajado y no sabía si me tenían el tirón. Sí, pero que no se cortan de nada, ¿no? No, no, no. ¿De nada, no? De nada, de nada. ¿Son las ratas normales? No, no, no. ¿Oyes los ruidos? Sí, sí, sí. Claro, claro, tú tranquilo. Si ellas pasan de nosotras. No sé si son reales. Pero están. ¿Hoy no hay ninguna? Yo, Miguel, es que yo soy miedoso. Discúlpame. Soy miedoso. Aquí hay ruido, Miguel. Mi perra. ¡Jade, jade, jade! ¿Por qué siempre está...? Ya está grabando. Muy bien. Yo no pienso ir. Estoy aquí. ¡Jade, jade, jade! ¡Jade, jade! No, 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 las estoy grabando. ¿Hay algo? Sí, 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 ya ves. ¿Muchas? Tres. En un mundo que vive sin amor, eres tú mi libre canción. Y la inmensidad se abre alrededor, más allá del límite del corazón.